Extrañan, añoran, tienen nostalgia por el neoliberalismo, los entendemos y los respetamos, pero en México hubo un cambio, ya no es más de lo mismo lo que se aplica. Entonces, aclararé eso y se van a dar a conocer los resultados de la supervisión que se hizo sobre empresas, comercios, con mucha objetividad, con mucho rigor. Más que la sanción económica es el exhorto, el llamamiento a que se corrijan las malas prácticas, por el bien de todos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no hay interés de perjudicar a nadie, es nuestra obligación representar a todo nuestro pueblo. Entonces, por eso Luisa María va a informar sobre esta investigación. Y luego, como siempre, Francisco Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor, va a informar sobre quién es quién en los precios de las gasolinas. Y al final informamos, como siempre, sobre el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la construcción de la refinería. Entonces, vamos con Luisa María. Muchas gracias, presidente. En efecto, se han venido realizando una serie de inspecciones también en colaboración con Profeco, la Secretaría del Trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy vamos a informar en esta dinámica del quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Aquí mostramos que el 87 por ciento de las empresas, de los negocios a los cuales hemos acudido, cumplen con la normatividad y el 13 por ciento no cumple. Aquí lo vamos a ver desglosado. Este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo, cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente. El 50 por ciento cuando llegamos ya estaban cerrados. Hay un 20 por ciento que se ha venido cada vez más disminuyendo, que no estaban cerrados, pero cuando se les exhorta acceden y cierran, 17 por ciento que se trata de alguna empresa con alguna de las actividades determinadas como esenciales por la Secretaría de Salud. Y aquí está este 13 por ciento que se encuentra abierto, que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo. Estas son algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han cerrado. en la industria automotriz, el 28 por ciento, industria textil, 17 por ciento, comercio de productos no esenciales, 15 por ciento, otros como industria de calzado, tabacalera, incluso tabacalera, construcción, 11 por ciento, industria maderera, 8 por ciento y luego nos vamos a porcentajes más pequeños, del 4 al 3 por ciento en diferente fabricación de productos de plástico no esenciales, metálicos, celulosa y papel, metalúrgica, etcétera. Aquí lo podemos ver distribuido en el territorio nacional por entidad federativa. Tenemos, sobre todo en el caso de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y también en el norte de Baja California, California, Sonora, algunas zonas donde no se ha cumplido, pero lo más relevante aquí es destacar que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Tenemos algunos ejemplos de empresas que han cumplido, que hemos revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas y aquí vamos a destacar algunas. Está Dentix México, tenemos Juguetron como otra de las empresas que se encuentran totalmente cerradas. Adelante. Flexi, esto en el sector industrial y comercial. Adelante. Tenemos CEMX, que es una empresa con dos mil 895 trabajadores en Tlaxcala. Está Ternium, con siete mil 324 trabajadores. Ellos al tener una actividad esencial lo que han logrado hacer es reducir al máximo la plantilla con la cual están operando y con todas las medidas sanitarias. Adelante. Tenemos también el caso de General Motors, que también ha venido cumpliendo. Faurecia, con 700 trabajadores y el caso de General Motors, mil 500 trabajadores. Se encuentran laborando únicamente con 40 en actividades ahora para el apoyo médico. Adelante. Tenemos el caso también de Volkswagen como automotriz, que también se encuentra haciendo esfuerzos en la fabricación de ventiladores, pero ha detenido toda su actividad normal. Está el caso de FIA también, como un ejemplo en el cual cumple. Y también vamos a ver algunas que no cumplen y que insisten en no cumplir. Está el caso de Andrea, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos eléctricos y electrónicos para la construcción de calzado con más de 100 trabajadores. Está el caso de Carnival, en Pachuca, Hidalgo. Se encargan de la industria textil. Adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento. Y el caso de Bolim, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial. La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es hacer un llamado, un exhorto a cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades y que puedan cumplir con lo que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ha quedado bastante claro en estos últimos días. Vamos a seguir con estas visitas, igualmente para tener ejemplos destacados de cumplimiento y también aquellas empresas que no han tomado las medidas adecuadas. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.